Con estilo y elegancia para tu corazón Migrantes, avansónicos Siena Cuyuri, Siena Pahuangui Es nuestro tercer volumen ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Runa manchi 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 Mästran Runa manchi Tukuy Lacta Purini, Karolacta Purisha, Yucataki Uyachini, Kaitakita Uyacham, Tukuy Warmi Toshono, Yucanyahu Irikusha, Muna Shaza Kirindo, Mi Grandestro Nashami Tukuy Lacta Purini, Karolacta Purisha, Yucataki Uyachini, Kaitakita Uyacham, Tukuy Warmi Toshono, Yucanyahu Irikusha, Muna Shaza Kirindo Kaitaki Uyampactanchi, Sucumbillos, Orellana, Napo, Pastaza, Esa Vaya y la Nueva Troncal, Yucan Chihuahui, Félix Alvarado, Sinapa Uyangui Runa Manchi, Kichwa Manchi, Kulang Samunchi, Kewangurisha Migrantes Churiguna Runa Manchi, Kichwa Manchi, Kulang Samunchi, Kewangurisha Migrantes Churiguna Runa Manchi, Kukuy Lacta Purini, Karolacta Purisha, Yucataki Uyachini, Kaitakita Uyacham, Tukuy Warmi Toshono, Yucanyahu Irikusha, Muna Shaza Kirindo Runa Manchi, Kulangurisha, Yucataki Uyachini, Kaitakita Uyacham, Tukuy Warmi Toshono, Yucanyahu Irikusha, Muna Shaza Kirindo Y para nuestro amigo, Carlitos Producciones, hay en Puyo, Pastaza, Ecuador Migrantes, Amazónicos Hay en Cascales, Leonardo Grefa, China Toshongi Runa Manchi, Kukuy Lacta Purini, Karolacta Purisha, Yucataki Uyachini, Kaitakita Uyacham, Tukuy Warmi Toshono, Yucanyahu Irikusha, Muna Shaza Kirindo Runa Manchi, Kukuy Lacta Purini, Karolacta Purisha, Yucataki Uyachini, Kaitakita Uyacham, Tukuy Warmi Toshono, Yucanyahu Irikusha, Muna Shaza Kirindo AjenNi Koka, Geni Andi, Kiragose Sinamuyachi, nyukanchi pianista, micha helandi Sinamuyachi, nyukanchi pianista, micha helandi